Vamos a ver Vale, en vivo Dale para atrás A ver si el puto este Quiere servir Sigue el reloj No Voy a, un momentito, voy a actualizar una cosa Vale, según esto debería verse bien Creo que se está viendo nice A ver, espérate Es que este es el puto problema La puta fuente, no puedo bajarla Vale Entonces si yo lo hago así Puede ser que lo que me esté bloqueando Puede ser que se me bloquee cuando invito gente Espera a ver A ver Porque creo que el problema es ese Que cuando estoy con alguien Me bloquea la pantalla Vale Es que no, no me carga Ahora se ve azul o se ve normal Porque si me jode la pantalla Cuando juego con gente Estamos bien Y claro Como no puedo Claro Y no le Ta 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 Información No puedo Ya Esto lo tengo todo cambiado Ya se ve normal Vale, vale, vale Entonces era eso Que por la invitación o algo Se bloqueó y se quedó en azul No se corta Vale Perfecto 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 Gracias Muchas gracias Ya mi play ya está mayor También que la conexión El internet va como quiera A veces Pero bueno A ver A ver Que lento está 10 euros el pack El del pirata cuesta 10 pavos Que dice Yo sé Yo será que No Yo no pagaría por ninguno Que va Yo que sé Si fuera un euro A lo mejor No Pero 10 pavos No, no, no Soy muy tacaña Yo para eso Vamos a ver Si encuentro Jugadores Si no Le damos para atrás Otra vez Tu, 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 tu Ay No Está Está el juego Tontísimo A ver Que me están hablando Por insta Que me dicen Pues no quiere ir Le voy a dar para atrás Porque es que no me está buscando nada Nada más Elogio Y un baile Me parece Poquito Para 10 pavos La verdad No sé No seré yo Mi tacaña Si esta De esta vez No No se puede Pues Nos ponemos en un Me pongo yo sola A ver si ese es el puto problema No se puede Ah, packs De 4 o 5 Ah, vale No, es que Coño Si son varios Yo principal Ah, vale También puede ser eso Que si es el principal Es más fácil Que nos acople Vale Por fin Ya cargó Vamos a aprovechar Antes de que se descargue mal Joder Joder Que guapos Los de Los de los colorines Así Me encantan Vamos Posición de escuadrón Madre mía Dios Cuidado 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 Coño Tía Su puta Madre Ah Ah, mira Coño Que bien No veo Hostia Hostia Que no me acordaba Del viento Tío No me acordaba Del viento Vale Vale, voy a ir Por este lado A ver Puto ventilador De mierda ¿Dónde está? Joder Que me he quedado atascado Que me he quedado atascado Ah Ahora Veinte Mucho dinero Mucho dinero Mucho dinero Yo creo A ver No Estamos en oreno Mierda A la A la mierda Tío Cinco euros Veinte packs Ah, vale Ya va a decir Menudo robo Porque son un robo Que pena Que pena Que no lo pueda Cambiar El esto El show Ay La bala Que guay No No para Si puedes elegirlo Vale Entonces será que el Que el Jefe Digamos Del grupo Eres tú Y tú puedes cambiarlo Vale Sin problema ¿Por qué tengo El Ah, ahí está Vale Va cargando bien Va cargando bien 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 Ah, pero no, porque hay muchos que se han ido Es normal, no te preocupes Aquí no suele haber mucha gente, es lo bonito Ay, tengo una amiga que está currando Luego mi pareja está Creo que me dijo que estaba haciendo la comida o algo así Todo el mundo me llamanea, así que ya mi nombre real Ya es más este que el real, si te digo la verdad A ver, si no han metido nada raro aquí también Espera, 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 espera Por detrás, así Uepa Ay Uy Estoy full concentrada Y ya no mire nada Coño, estaba más rápido No me joda, estaba más rápido Primero, primero, no, tercero, mierda Ay, Dios Ya entró el grupo entero, ¿no? Creo que sí Este le devuelto Sí, bueno, en la península sí Ya son las cuatro y cuarto Estuve como una hora y pico con el anterior Vale, para yo calcular, no pegarme aquí hasta la tanda tampoco Yes Oh, qué bonito el de arriba A ver Qué disto, madre mía Me mandan cosas raras Vale, búscale Joder, este es una mierda Exactamente Aquí Las tres y cuarto Una hora menos En Canary A Island A ver, hágame un hueco usted Eh, manzana Le tengo un plátano este De los cojones Plátano, manzana Estupendo Hostia, se fue Aquí, aquí Vale Manzana, cereza, sandía Plátano Manzana, cereza, sandía Y el platanito ¡Ole! ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme! ¿Plátano? A ver Sandía Y ahí está la uva Era como ¡Ah! Me fui a tomar por culo Está bien ¿Qué cojones con el zapón usó? ¿Qué pasa? 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 A ver Momento Listo Otra vez la estampida A ver si no pasa lo mismo que la otra vez Sí, sí, sí Esta vamos a ganarla ¡A topísimo! ¡Vamos! Tapida pisoteadora A ver Que me acabo de acordar Que mañana Ya sé que jugar Aunque no esté en la lista Pero lo voy a descargar Luego ¡Oh! Suelta, suelta ¡No, no! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¿Este que está enamorado o qué? ¡Ah! ¡Ah! Ah, el Rocket League A ver si se anima a Lomo Bueno, Kojima no creo Kojima solo juega por la noche Pero ¡Ah! ¡No! Me cago en la puta Pero Lomo Yo creo que se apuntaría Y Nekin seguro que también Así que luego me instalo Rocket League Seguramente Podremos jugar ahí por micro Así A tope Estaría guay No soy ultra fan Pero bueno Sí, sí Es eso Luego les pregunto A ver En plan ¿Jugaríais conmigo? ¡Uh! Y si me dicen que sí Pues Pues le doy Bueno, ¿qué coño? Se lo voy a preguntar ya En lo que carga la partida A ver si Bueno, lo malo es que Lomo Me contesta una vez Cada 700 años Pero bueno Pasamos, ¿no? Ah, sí, sí Por los pelos Pero sí Yo dije ¿Cómo? Vamos Arriba Vamos A saltar El Tomb Raider Enseñó algo Vamos Y a la paloma O el pato O lo que sea Sí, pero no le empujas Para el lado contrario Huevón Ahí Toma Pegasos altos Ahí Vale ¿Cómo llego? Esa es la duda Hijo de puta Mira lo que te voy a hacer ahora Te vas a joder A ver A ver Empujen Creo que se puede Desde aquí perfectamente Creo Pero no empujen Pero no empujen La caja Por el otro lado Ahí Por el canto Un duro Claro Claro Es que si la van empujando Ay, coño Es que no llego Ahí está A ver si puedo llegar A tiempo ¿Dónde está el tiempo? No lo veo Ahí está Corre, corre, corre No vamos a llegar Se salió uno Hijo de perrilla Qué mal No pasa nada Para la próxima Sí Vamos a ver A ver A ver ¿Dónde está Anakin? Bueno Al menos unos puntitos Esto está bien Ay, le he invitado A ver si no pasa lo mismo De antes Ya está metiendo Vale Ya debería estar Yendo normal Voy a ir mirando Una cosa aquí Que tengo yo pendiente ¿Qué coño? Joder Que raro Estoy mirando en el móvil Y hay un colega Que está haciendo directo Y no tiene No tiene la cantidad De gente Que normalmente tiene Tiene mucha menos Lo cual me parece Bastante raro Ay, coño Joder Otra vez No está cargando Tío De verdad Por favor Ay Pues nada Que no Que no quiere cargar No Voy a salirme O sea Del De lo que es el grupo Porque me da a mí ¿Qué va a hacer Esa mierda? ¿Cómo puedo salirme? Soporte Perfil ¿Cómo se juega? Opción No Activado Multiplataforma Canal ¿Cómo? Clasificación Idioma Es que me da Mis que es esta mierda Porque Me ha pasado Con otras personas Jurásica De mientras Voy a comprarme esto Show principal Vale Claro Es que yo tengo Show de escuadrones Ah Vale Ahora veo El cambio abajo Vale Que antes No me estaba saliendo Ya me cargó Ya Vamos a ver Si ahora Esperamos un poquito Ahora si Joder Claro Yo me imagino Que ahora Prioriza Los grupos Exactamente Los servidores Que lío Es que les Ya, los servidores van como quieren. Y bastante bien van, ¿eh? Porque cuando el juego empezó a hacerse conocido después de la primera temporada, entrar era imposible. Era como, Dios mío. También ahora mezcla los de PC con los de Play. Que eso quieras o no. A ver, a ver, a ver, a ver. Todo correcto por aquí, todo correcto. Perfecto, vamos. Ahí está. Vale, ahora es un todo contra todos, a tope. ¡Ay, coño! Ahí está. Bien, 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 bien. Ahí está. Listo. Estamos todos. Strong Popping Ghost. Joder, qué sueño. Sí. A ver, el principal no está mal, pero el de escuadrones... La verdad es que lo han hecho de puta madre. Vamos a ver. Vale, este es el de... Vale. Ya me voy aguardando. Un estiramiento... Hard. Ah, bueno. No pasa nada. Suéltame. Coño, el tío Agarrando nomás Empieza Ahí está Uy Ah, hijo de puta Hijo de puta En el último Nada, voy a ir por el seguro No vale, ir por aquí Ahí está Miedo me da la última Ay, qué mono No, ¿por qué apretaste cuadrado? Ah, yo ya llegué, ya Pero hijo, ¿por qué no salta? Sí, pero Pero no te han eliminado, ¿no? A este le da igual todo, ¿eh? ¿Qué le pasa a la gente? Parece que no veo nada ya Eh, no veo, no veo Coño, no veo A ver, ¿quién me está hablando? Cuando lo tenga, dímelo Ole Un colega se apunta Estupendo Vale Oh, que ya allí Cuenta con ello Hoy lo descargo Según termine el directito Me pongo a descargar el Rocket League Para mañana Bueno, hago el tutorial Porque ya me dijo un colega Que tiene un tutorial un poco largo Y a tope A ver Veamos ¿En qué equipo estoy? Amarillo Ya, mierda Mierda Dios, pero es que hay un huevo de gente, tío Toma Jódete Ala Ay, mierda Le di muy pronto Ay No veo Muchacho ¿Qué me pasa hoy? Ay A ver Si hay alguno aquí Vale, no Ahí no se llega Ole Ah Vale, ya entró Hay uno Hay uno O está usando trucos o algo Porque se comportó de una manera un poco rara Salta, 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 salta Mierda Por dejarle pasar Moño Pero si estamos Que no me importa El de la bola Es una pasada De la bola De esta De discoteca Si Normalmente Te suelen poner con el mismo Normalmente Pero Ay Dios Esta parte Ay Ay Pero ¿Por qué tengo hambre? Oye ¿Por qué? A ver Bueno, tanta comida Normal Tiendo aquí De todo Se ha caído muy en plan Bueno, vale Vamos 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 Vamos, Messi Ole De los primeros Toma ya Ay Pobre este Ala, venga No, venga 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 Oh, se quedó fuera Ojalá Ojalá Sería epiquísimo Ganar uno de los dos Si la prueba final Me resulta muy chunga Por lo menos Voy a joder a los demás Para que pueda llegar adelante ¿Sabes? En plan de Ya que no llego Por lo menos Ayudo Ah, hostia puta ¿Pero esta es la última ya? No Mantente solo Para evitar El fango que hay debajo ¿Este se te da bien? Guay Se me da un poquito así Bueno Joderé Joderé lo que pueda Mira el puto El puto lobo de mierda Hijo de puta Casi, casi, casi Me la lía, eh Casi me la lía El hijo de puta ¡Quieto! ¡Eh! ¡No! Le di sin querer Al cuadrado ¡Hijo de puta! ¡Te agarró el hijo de puta! ¡Este! El lobo de mierda Que antes también me hizo el lío Hijo de puta Lo vi, lo vi El puto lobo de mierda ¡Mierda! A ver si se cae Mira, mira, mira Empujando a los demás ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Y gana! ¡Y gana, tío! ¡Ah! No le di al círculo a tiempo ¡Mierda! ¡Qué hijo de puta! A ver ¿Qué me están diciendo por WhatsApp? ¡Safari! ¡Ay! ¡Lo equipé! ¡Mierda! Bueno, de vuelta ¡Ay! Ok Pues yo voy a Yo voy a Echar una barra de tegrita Bueno, primero voy a cambiarme el texto Que me equivoqué Vale Y Ahora vengo Y que hago una llamadita ¡Ah, es verdad! Coño, que me mando Hasta la base esto ¿Dónde está esta vaina? Eh, aquí Vale 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 Ahora vengo Y ahora vengo a dar ¿Qué tal? Yo voy a hablar aquí Bien,دي Rafael, que mi amor Gracias por ver el video. 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 A ver, ya estoy aquí otra vez. No sé si sigue la people aquí, pero hay un problemilla y es que me tengo que ir. Así que tengo que ir cerrando todo esto. Gracias por ver el video. Creo que voy a ver el video. Voy a ver el video. Coño, coño, ¿verdad? Si queréis... Normalmente el cuero... Me dice... Bueno, pues voy a ver... Si puedo poner el video... de este canal... Vale, 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 vale... Vale, 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 vale... Aquí está Pues nada, que os lo paséis muy guay Yo voy a hacer los creceres Y pues nada, se ha ido A ver, quedan, ah no, quedan 5 segundos Tiri, 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 tiri Vamos para allá Ay, lo siento Nekin Ya te veo más tarde, sí Chaito